Los seguidores del Looter Shooter MMO de Bungie tienen una cita para la que llevan meses mordiéndose las uñas. Destinidor La Reina Bruja se publicará el 22 de febrero en PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One y Google Stadia. La cuarta expansión, repitieron una y otra vez los desarrolladores en un evento digital al que pudimos ir hace unos días, será la más ambiciosa en muchos años. Pero más allá de declaraciones bombásticas que tendremos que comprobar cuando lo podamos jugar por nosotros mismos, lo cierto es que sobre el papel la ampliación pinta genial, tanto en lo jugable como en lo narrativo. Desde el lanzamiento de Los Renegados, Bungie ha estado cambiando el modelo de negocio del juego para llegar al momento en el que está ahora. A lo largo del último año, pero sobre todo en la temporada de Los Pérdidos que concluirá con el estreno de esta expansión, han mostrado un dominio en narrar una historia en un juego como servicio. Como si se tratara de una serie de televisión, nos han atrapado durante un puñado de horas cada 7 días con actividades e historias interesantes que nos dejaron expectantes a lo que ocurrirá la semana siguiente. Conocíamos desde el principio de la temporada el final de la trama, pero el camino hasta esa conclusión es impredecible y no estará claro hasta el estreno de La Reina Bruja. La campaña de la nueva expansión no se quedará ahí, sino que promete cerrar conflictos de la trama que llevan abiertos desde el primer Destiny. La historia dará un rol principal a la manipuladora Shabazzun, la diosa de la colmena, que durante años ha controlado los hilos del acontecimiento y que ahora tendrá una presencia real y física. El conflicto va más allá de la eterna batalla que nos han contado en la saga, la luz contra la oscuridad. Bungie promete que los guardianes se enfrentarán al mayor desafío hasta la fecha y que la narrativa estará repleta de bombazos para los seguidores de la serie. Esa historia nos llevará al mundo trono, el nuevo entorno abierto de esta expansión. Será una representación de la propia Shabazzun. Un lugar iluminado con construcciones catedralicias bañadas por la luz y bosques tan llenos de vegetación como decadentes. Pero en su interior reina la oscuridad. Pasillos tenebrosos, claustrofóbicos, con una ambientación audiovisual propia de un juego de terror. En definitiva, un espacio de contraste repleto de secretos que por lo que nos enseñaron no podemos esperar a explorarlo por nosotros mismos. En cuanto al desarrollo jugable de la campaña, sin revolucionar nada, sí que han introducido nuevos elementos interesantes. Nos enseñaron solo la segunda misión, pero no os preocupéis que no vamos a hacer spoilers de ningún tipo. Nos vamos a centrar solo en lo jugable. En primer lugar, habrá un nuevo tipo de enemigo, la camada lúcida. Se trata de enemigos de la colmena con el poder de la luz. Son adversarios duros que replican los poderes y las supers de los hechiceros, cazadores y titanes según el caso. Incluso cuentan con su propio espectro que hay que ejecutar rápidamente para evitar que revivan. Cuando aparecen, sobre todo si están acampañados de otro enemigo, las cosas se pueden poner complicadas. Por eso pintan también las grandes batallas que habrá en varios momentos de la campaña. Se trata de situaciones en las que aparece una barrera que impide continuar y un gran enemigo al que derrotar. Todo ello con varios enemigos de la camada lúcida. Son combates en los que moverse constantemente será imprescindible. Sobre todo al jugar en la nueva dificultad legendaria que estará disponible desde el principio, que dará el doble de recompensa y que promete un auténtico desafío. Hasta el punto de que Bungie lo compara con el genetismo y el reto de Doom y Halo. Aunque no faltarán las situaciones típicas como permanecer en un punto mientras llegan oleadas de enemigos, también habrá nuevas ideas, sobre todo conforme se vaya avanzando en la historia. Habrá secciones de plataformas que se dibujan ante nosotros al interactuar con vestigios de luz, algo que también estará por el mundo abierto, por cierto. Y secciones más pausadas centradas en la exploración, donde habrá que seguir el rastro de algo o alguien por escenarios pelundantes. Pero sin duda lo que más nos ha entusiasmado es que introducirán mecánicas similares a las mazmorras en la campaña. Si no habéis jugado nunca a una mazmorra en Destiny, se trata de una actividad que está a medio camino del asalto y la incursión. Hay puzles y situaciones en las que debemos descubrir cómo avanzar, y jefes finales que para derrotarlos requieren mucho más que disparar sin tornizón. Por supuesto, dado el modelo de negocio de historia en constante expansión que ha adoptado Destiny, la reina bruja no será un punto y aparte para la historia, sino más bien un punto y coma. Con el lanzamiento de la expansión comenzará la temporada de los renacidos, y a partir de ahí pues continuará la trama. La expansión añadirá otra localización además del mundo trono. Se trata del enclave, una pequeña zona de Marte que funcionará como base de operaciones antes de adentrarse en el reino de Sabazún. Allí habrá, además de una pizarra de detectives repleta de anotaciones que no ha dejado con curiosidad, algo más importante. Hablamos de la reliquia, una suerte de impresora 3D de ciencia ficción que traerá una mecánica inédita, la fabricación de armas. Destiny y cualquier looter se basan en la premisa de conseguir el arma perfecta repitiendo actividades, cruzando los dedos para que el equipamiento en cuestión toque con las habilidades y ventajas preferidas. La fabricación de armas tiene el potencial de dinamitar eso, aunque los desarrolladores aseguran que han prestado mucha atención a esto para que el loot aleatorio siga teniendo importancia. Además el sistema no será totalmente libre, sino que se irán añadiendo más armas que construir poco a poco. Y hacerlo no será inmediato. Te da atención aquí porque el proceso parece sencillo de ejecutar, pero es algo complicado de explicar. En la reliquia podremos modelar un arma o remodelarla, pero habrá solo varios tipos de cada arquetipo. Por ejemplo, podremos elegir entre 3 rifles de pulso distintos y decidir como queremos el cargador, el cañón y más importante, la habilidad de los perks. Es un proceso sin aleatoriedad. Sin embargo, habrá que desbloquear la opción de añadir perks y elementos para cada arma. Primero tendríamos que conseguir el plano del arma. Algunos se obtendrán con misiones dedicadas y otros completando objetivos del juego. Una vez conseguido el plano, la arma que nos toquen aleatoriamente pueden venir con una misión, todas ellas basadas en utilizar el arma. Al completar esa misión podemos extraer la habilidad en cuestión. Un ejemplo, pongamos que queremos crear cierto arma con desenfreno y fuera de la ley. Para ello, debemos conseguir aleatoriamente ese arma con la misión para desbloquear la primera habilidad y utilizarla en combate para desbloquearla. Lo mismo con el segundo perk. Además, las armas construidas suben de nivel al usarla. A más nivel, mayor variedad de armazones, cañones, etc. Por lo tanto, sí, se puede entrar armas, pero el propio proceso da importancia al luto aleatorio. Sin embargo, plantea la duda de si será necesario llevar armas personalizadas a la perfección al contenido más difícil, pues en ese caso, el grindeo será aún mayor de lo que ya es, lo que a los jugadores menos dedicados supondría un muro más a escalar para disfrutar de destino. Desde Bungie razonan que esta posible situación no será tal porque el sistema está basado en jugar al juego de manera natural. Es decir, haciendo el resto de actividades, como normalmente, en lugar de dedicarse en exclusiva a las misiones de la arma. Por cierto, hay un nuevo elemento con el que personalizar la arma, los mementos. Son stackers y aspectos cosméticos muy raros y difíciles de obtener. Según los desarrolladores, será similar a encontrarse con un Pokémon variocolor o shiny. Más allá de todo esto, la expansión estará cargada de nuevo equipamiento por conseguir. 42 nuevas armas legendarias, hay armadura exótica, una reconstrucción del poder de vacío que añadirá las mecánicas de personalización que tenía la Stasi y los Origin Trades. Estas últimas son 14 habilidades, de momento, para armas nuevas y otras que vuelven, que prometen diferenciar cómo se percibe cada una de ellas según la actividad en la que la hayamos conseguido. Y por supuesto, hay 8 nuevas armas exóticas. Entre estas están la Aguja, un nuevo arquetipo que pintan muy divertido de usar. Son a la vez un escudo, un arma cuerpo a cuerpo y un arma a distancia. Una trama que pondrá fin a un largo conflicto y abrirá otro nuevo. Un interesante nuevo mundo a explorar. Una campaña con novedades jugables atractivas. Un sistema de creación de armas que tiene el potencial de revolucionar la fórmula de Destiny. Un montón de equipamientos por conseguir. Quizá decir que Destiny 2 la Reina Bruja en la expansión más ambiciosa sea aventurarse demasiado porque la sonda de los renegados es muy larga. Pero cualquier jugador del MMO tiene que apuntarse el 22 de febrero en el calendario porque lo que se viene promete muchísimo. ¡Suscríbete al canal!